Buenas noches. Buenas noches. Ya en un momento iniciamos. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. 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 Muy bien, buenas noches. ¿Quién me puede ayudar con la cámara? ¿Me validan si pueden ver mi cámara? Sí, sí, se ve. Gracias. Estas tres primeras clases que vamos a recibir quizás van a ser un poquito más. Informativas que prácticas, ¿verdad? Porque vamos a comenzar a conocer la interfaz de Excel. Y vamos a conocer lo básico como para que ustedes puedan tener una idea cuáles son todas estas herramientas, o por lo menos las más comunes que tenemos para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer una demostración. Luego les voy a dar un tiempo para que puedan identificar la herramienta y si en dado caso quieren interactuar con ella, pues lo puedan hacer. Recuérdense que es bien importante la participación de ustedes en el caso de que si se quedaron con algo o necesitan más tiempo para practicar o tienen alguna pregunta, algún comentario, pues lo puedan hacer sin ningún tipo de restricción, vergüenza o lo que ustedes quieran. En su momento les limita para poder participar. Así que vamos a arrancar el día de ahora, ¿verdad? Estamos de acuerdo con las indicaciones. Lo que yo voy a hacer es, primero pongan atención a lo que yo hago y luego ustedes replican lo que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que vamos a identificar, vamos a abrir una nueva hoja, es, vean, son tres cosas principales que vamos a identificar. Miren, vean, si ustedes notan, acá arriba logran ver Excel de una manera automatizada le coloca un nombre al archivo de Excel. Si ustedes notan, le han notado, le ha colocado el nombre del libro, ¿sí? Todos los archivos de Excel tienen la peculiaridad que se llaman libros, ¿sí? El libro es todo el archivo con sus respectivas hojas. En el caso mío, la versión de Excel me habilita una hoja por default o digamos que me ofrece una hoja por default. Me he quedado un poco aquí. Entonces, lo primero que hay que conocer, la primera parte es que todo el archivo de Excel se llama libro y las que, digámoslo así, el área de trabajo está conformado por hojas. Libro, hoja. Y en algunas versiones aparecen tres hojas de una sola vez por default. En esta ocasión me aparece una sola y me aparece el símbolo más acá, el cual al darle clic, me puede agregar una segunda hoja y así sucesivamente, ¿sí? Así se sucesivamente. El tercer factor que vamos a conocer, que es de importancia, es, voy a agrandar la hoja, que Excel está conformado, vean, por filas y por columnas. Si ustedes notan, las columnas están identificadas con letras mayúsculas con el abecedario gringo, ¿verdad? Con el abecedario gringo o el abecedario estadounidense, para no ser tan, tan pesado. El inglés, llamémoslo así. Y las filas están identificadas por los números naturales, ¿verdad? Si ustedes un momento dado se acaba, digámoslo, por ejemplo, llegan a la Z, miren, llegan a la Z, en el caso de las filas, en el caso de las columnas, perdón, se van a identificar por a, 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 b, a, c, hasta llegar nuevamente a la fila, a la columna a, z. Si en dado caso nos acabamos en la Z, comienza a correr con b, a, b, b, c, y así sucesivamente hasta llegar al infinito, ¿verdad? Si en dado caso ocupáramos un libro que tenga la mayor cantidad posible de columnas, va a llegar un momento que va a ser triple A, triple, doble A, b, doble A, c, y así sucesivamente, ¿verdad? En algunos casos se da que necesitamos columnas, pero lo más que he llegado quizás es hasta la, hasta la, hasta la, hasta la A, z, ¿verdad? Hasta la A, z. Entonces, las columnas están identificadas por las, por las, por las letras mayúsculas del abecedario inglés, y las filas están identificadas por los, eh, los números naturales hasta el infinito, ¿sí? Hasta el infinito. ¿Estamos bien con esta parte? Se ha logrado ver los primeros cuatro puntos a identificar en la parte de Excel, lo que es el libro, las hojas, las columnas y las filas. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Los que tienen cámara o los que tienen, por ahí, este, basta que me hagan la seña los que tienen la cámara, y si no, pues, el indicado símbolo que están colocando, ¿verdad? Para que no estén ahí. Para los que están tomando nota. Pónganme atención ahorita a lo siguiente. Miren, vean, la combinación de una columna versus una fila es lo que se le llama celda, ¿sí? Celda. Y la celda, por ejemplo, ahorita estoy posicionado en la siguiente celda, va a tener una, eh, perdón, va a tener una letra o una mayúscula, y va a tener una fila. Por ejemplo, acá estoy diciendo que me encuentro en la celda F6, ¿sí? La celda F6 está compuesta por la columna, primero, siempre va a ser igual, la columna y la fila, vean, la columna y la fila. La intersección de la columna y la fila se va a llamar cel, ¿sí? Se va a llamar cel. Por ejemplo, ¿quién me puede decir ahorita en qué celda me encuentro? ¿Qué celda es la que me encuentro actualmente? J6. J6, perfecto, ¿verdad? Muy bien, esta es la celda, miren, J6, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto, veamos. Si yo selecciono, vean, si yo selecciono un rango de columnas, miren, selecciono. Que al igual se vuelve, se vuelve, digamos, un rango de celda, pero lo vamos a trabajar así, miren, yo estoy, por ejemplo, lo voy a marcar en negrito y se lo voy a colorear. Yo acá estoy desde la celda C8 hasta la celda C14. Entonces, esto que está acá es un rango de columnas, ¿sí? Y ponga mi atención acá, miren, vuelve a ver a la pantalla, vuelve a la pantalla. Los rangos, ya sea de columnas, de filas o de celdas, se identifica de la siguiente forma, miren, se colocan entre paréntesis y dice C8, dos puntos, C14 y cierro paréntesis. Entonces, acá me está diciendo que el rango de la columna es desde la C8 a la C14 y los dos puntos indican que estamos cubriendo ese rango de columnas, en este caso, en este rango de columnas, ¿verdad? En este ejemplo, este rango de columnas. C8 a C14 es el rango de columnas que yo estoy seleccionando en este momento. Si yo selecciono un rango de filas, lo voy a colocar aquí y lo voy a colorear de otro color, ¿quién me podría indicar? Bueno, aquí tengo la D9 hasta la H9. ¿Quién me podría decir cómo identifico este rango de filas? Este que está acá, ¿cómo lo hago? Pero con todas sus partes, ¿verdad? Paréntesis y todo lo demás. ¿Cómo puedo identificar este rango de filas acá? ¿Cómo lo identifico? F9. Como fila 9, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, reinita. Fila 9, pero yo quiero identificar, vean, este rango que está acá, desde la D9 a la H9. Paréntesis. Muy bien. 9. No, paréntesis F9. No, sería, mira, comienza de acá, mira, D9. Ah, D9. Ah, D9. Ajá, luego. A la, a dos puntos. Perfecto, reinita. Luego. A la H9. Muy bien, reinita, perfecto, te felicito. Vean. Acá estoy, acá estoy identificando, estoy identificando lo que es el rango, miren, D9 a la H9. Así como lo ha dicho reinita, miren, comienza con paréntesis D9, dos puntos H9, cierro paréntesis. Acá solo estoy identificando el rango, miren, estoy identificando el rango de filas y de columnas. En su momento ya les voy a enseñar cómo hacer una, una ecuación, perdón, una fórmula con esta, con este, con este número, ¿sí? ¿Tienen preguntas hasta acá? Permítanme atender a un compañero que no puede entrar. ¿Tienen, tienen, tienen consultas hasta acá? No, en todo claro. Muy bien. Ya vamos a ver el rango de celdas. Recuérdensele a su compañero que la asistencia es vital, ¿verdad? Es vital para que puedan cursar la materia porque veo que algunos no se están conectando. Así que le háganle un llamado de atención a los compañeros, igual les van a estar hablando y tienen que justificar su ausencia. Solo quiero mandarle el link al compañero de la videotransferencia. Acá está. Muy bien. Ahora veamos. Ya tenemos claro lo que son las filas. Ya tenemos claro qué es una celda, qué es un rango de columnas, qué es un rango de filas, cómo está identificado, digámoslo así, las columnas y las filas, cuál es el estándar para llamar, digamos, para poder, para poder, ¿cómo decirles? Este es identificar un rango de filas y columnas. Ahora bien, vean, voy a seleccionar todo esto de acá, miren, voy a seleccionar todo esto de acá, se lo voy a colorear y se lo voy a marcar. Aquí le voy a poner, permítanme, le voy a poner rango de columnas. Y acá le voy a poner rango de filas. Y acá le voy a poner... Esta celda me la voy a traer para acá. Acá le voy a poner E6 porque cambió de lugar, ¿verdad? Y acá le voy a poner, miren, acá, en esta parte de acá, tenemos rango de celda. Miren, rango de celda. ¿Qué sucede con este rango de celdas? Miren, ¿qué sucede con este rango de celdas? Ustedes notaron, ¿verdad? Notaron, por ejemplo, de aquí para acá es un rango de columnas. De aquí para acá es un rango de celdas. Comienza por la primera columna y termina en la última columna que yo he seleccionado. Pónganme atención ahorita, vean la pantalla, vean la pantalla. Luego tengo el rango de fila. La fila comienza por la fila inicial y la fila final de la que yo he marcado, ¿verdad? De la que yo he marcado. Y acá yo tengo aquí D10 y acá tengo H14. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que yo he seleccionado desde la columna, desde la celda D10 hasta la celda H14. O sea que a Excel le estaría dando una instrucción D10, dos puntos, H14. Le estoy dando la primera celda que selecciono hasta la última celda que he seleccionado. En este caso D10 hasta H14. Ese es un rango de celdas, ¿sí? Un rango de celdas. Entonces, estamos hablando que acá ya incluyen columnas e incluyen filas, ¿sí? Ya incluye un rango de celdas con columna. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se ha logrado identificar el rango de celdas? El rango de columnas, el rango de filas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo voy a marcarle esto de acá, se los voy a colorear para que tenga una idea. Y se los marco de este color. ¿Quién me puede decir en qué rango me encuentro? Se lo permita, me lo voy a agregar una fila mapa. Ok. ¿En qué rango me encuentro con esta? Todo lo que está marcado aquí en color como ladrillo, como polvo de ladrillo. ¿Qué rango tengo marcado ahí? ¿Quién me dice qué rango tengo marcado? De 18, no, perdón. Sí, de 18 a la H23. A la H23. Muy bien, Moisés. Pero, ¿cómo lo voy a identificar en su sintaxis? O sea, ¿cómo lo voy a identificar de esta manera? Mira, con todos sus argumentos. Va, miren. De 18 a la H23. Sí, pero ¿cómo lo identifico? O sea, lo que quiero llegar es. Logran ver esta simbología que está acá. Paréntesis, los dos puntos. Eso se le llama sintaxis. Sí, se le llama sintaxis. Para que ahora en adelante, cuando yo le hable de sintaxis, es la forma, esta es como la instrucción que le damos a Excel. ¿Cómo hago la sintaxis? Para llegar a la fórmula. Ajá, correcto. ¿Cómo hago la sintaxis de ese rango? Ah, pues, sería paréntesis de 18, dos puntos. Ok. H23, cerramos paréntesis. Perfecto, Moisés, perfecto. Eso que estamos escribiendo acá es la sintaxis, ¿sí? Miren. Escuche bien lo que le voy a decir. Excel demanda tres cosas. Miren, demanda tres cosas. Primero, mucha creatividad. Usted va a aprender a utilizar la sintaxis, las fórmulas, las herramientas de Excel. Pero el uso que usted le dé depende ya de su creatividad. ¿Sí? Depende de su creatividad. Es decir, yo le puedo enseñar cómo es la sintaxis de una fórmula, cómo se utiliza una herramienta, pero ya como usted la usa, ya depende de usted, de la creatividad de ustedes. Dos. Hay que tener una gran, hay que tener como que usted fuera bilingüe, fíjense. Así, por ejemplo, llevo yo este ejemplo. Excel. O sea, nosotros en el papel, o sea, a nivel de papel, ¿verdad? Cuando hacemos cálculos, ya tenemos mentalmente o a nivel de papel vamos haciendo los diferentes cálculos. Pero no necesariamente los símbolos o la forma en que calculamos un dato en el papel va a ser igual al Excel. Es decir, nosotros vamos a aprender a darle las instrucciones a Excel, por ejemplo, para que me haga una multiplicación, me haga una división, o todo lo que usted tenga que hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender la sintaxis para que Excel pueda comprender lo que... Yo quiero transmitirle para que haga un cálculo. El ejemplo más claro puede ser, mire, en la parte de la multiplicación, nosotros en el papel lo transcribimos de la siguiente forma, 7 por 8, donde el símbolo de la multiplicación es la X o el por, ¿verdad? Digamos en minúsculas. Así. Pero en Excel ustedes lo van a hacer de la siguiente forma. Miren, 7 por 8. O sea, un asterisco les está indicando que está haciendo una multiplicación. Entonces, esta es la forma que nosotros trabajamos en el papel y esta es como la instrucción que le damos a Excel para poder hacer la operación. O sea, tenemos que aprender las instrucciones que necesita Excel para poder realizar una operación o alguna función o alguna ecuación o alguna fórmula. Y el tercer punto que ustedes deben tener en cuenta es que Excel no es un documento de texto. Excel es una hoja de cálculo, como lo dice cálculos. Así que debe tener mucho cuidado con su ortografía, con su sintaxis, con su forma de redactar. Porque aunque Excel tiene la herramienta para revisar ortografía, ¿verdad? O sea, acentos, puntuaciones, etcétera, etcétera. Si usted no tiene cuidado con eso, va a presentar un cuadro muy bonito, muy atractivo, muy agradable en el tema de la información que quiere presentar. Pero de repente van a decir, mira, él escribió casa con Z y debería de ser con S. Sí, así que tiene que tener cuidado con la ortografía. Es decir, en resumen, debemos de aprender cómo Excel recibe las instrucciones. Debemos de aprender cómo Excel maneja el tema de la ortografía y la puntuación, los acentos y la parte de la creatividad, ¿verdad? Depende mucho de la forma en que usted lo vaya a aplicar. Muy bien, acá tenemos esto. Se los voy a mandar al chat como prueba del primer conocimiento que han aprendido en la parte de Excel. Ahorita se los comparto. Permítanme que aquí los compañeros todavía... Profe, si en un dado caso, se ve que estoy viendo para otro lado, es que tengo dos monitores. Entonces, por eso, en uno tengo Excel y la Shakti, en uno que tengo son abiertos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Igual estamos con mi caso, ¿verdad? Excelente. Muy bien, miren, solo una pregunta. Todos los que estamos acá, ¿están en un mismo área, en una misma... O sea, ¿están en un mismo lugar o son de diferentes lugares? Por ejemplo, tuve la ocasión de que algunos estaban en San Miguel, otros en la Unión. En el caso de ustedes, todos están cerca. Según tenemos entendido, sí. Pero se conocen. De la mayoría. Perdón, Moisés. De la área metropolitana, pero no estamos en la misma oficina. Estamos separados en diferentes áreas. En diferentes sedes, ¿verdad? Sí, en diferentes sedes, correcto. Ok, es que me ocurre lo siguiente. Miren, primero vamos a tener ciertas situaciones. El link para ingresar a la sesión siempre va a ser el mismo. En el caso de ustedes, creo que no tienen problema porque se están conectando, ¿verdad? Pero muchos me están preguntando a mí que no pueden ingresar, que cuál va a ser el link. O sea, como para que si en dado caso ustedes pueden orientar a los estudiantes que todavía andan un poquito perdidos, pues le puedan echar la mano a poderse conectar. Muy bien, continuemos. Vamos a, digámoslo así, a poder descubrir un poco la parte de Excel. Miren, miren, vean. Veamos. Acá arriba tengo, lo voy a hacer pequeño para poderlo denotar. Tengo, vean, toda la cinta de los menús. Tengo el menú archivo, el menú inicio, el menú insertar, trazo, disposición de página. Dependiendo la versión que ustedes tengan, así van a ser los nombres de los menús. Sí, o dependiendo lo que ustedes hayan habilitado. En el caso mío, yo tengo habilitado el programador, que probablemente alguno de ustedes no lo tenga porque yo trabajo con macros. Sí, digamos, tengo habilitado este menú, otros no lo van a tener. La forma de poder ubicarnos dentro de la cinta del menú va a ser la siguiente. Miren. Inicio, por ejemplo, esta que está acá, ¿verdad? Inicio, insertar, trazo, ese va a ser el menú, el menú principal. Y luego acá abajo ustedes tienen como unos nombres, portapapeles, fuente, alineación, número, estilos. Entonces va a ser menú, submenú y luego vamos a encontrar comandos o herramientas y los subcomandos que se encuentran dentro de las herramientas. Si ustedes logran ver, hay unas pestañitas que terminan abriendo más comandos. Por ejemplo, si yo quisiera llegar acá a la herramienta que está acá, que se llama suma, esta que está aquí, la ubicación sería la siguiente. Miren. Inicio, menú inicio. Submenú edición. Herramienta suma. Submenú. Sub. ¿Sí? ¿Me he explicado cómo van a llegar a esa situación? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera llegar a este símbolo de dólar que se llama formato de contabilidad, de número de contabilidad, ¿quién me puede decir cuál es la ruta para poder llegar a esa herramienta o a ese comando? ¿Cómo llegaríamos a esa herramienta? ¿Con la descripción que les he hablado? En el inicio. Menú inicio, luego. El, el, sería el símbolo. Ok, vean. El símbolo sería numérico. No, vean. La ruta es la siguiente. Miren, aquí tengo el menú, ¿verdad? Menú inicio. ¿Logran ver este nombre que está acá en cada una de las secciones? Número, sí. O sea, este es el submenú número y esta es la herramienta formato de número de contabilidad. O sea, la ruta sería inicio. O sea, perdón. Menú inicio, submenú número, herramienta, formato número de contabilidad. Sí, ahora sí, sí, sí se queda más claro. ¿Cómo llegaría, por ejemplo, a esta herramienta que se llama Centrar? ¿Cómo podría llegar hasta ahí con la descripción que les he dado? Sería inicio, alineación y centrar. Perfecto, Moisés, perfecto. ¿Cómo llegaría a formato condicional? Que conteste otro. Sería inicio, submenú estilos y seleccionar con formato condicional, perdón. Muy bien. Y por último, para cambiar, ¿verdad? Vamos a cambiar. Aquí, miren, estoy en el menú datos. ¿Cómo llegaría el menú filtro? Un tercero por ahí, que no sea Kevin y Moisés. Vamos a la chica. ¿Cómo están? Menú datos. Muy bien. Submenú ordenar y herramienta filtro. Perfecto, perfecto, Fernando. Vean, esa es la forma que vamos, o sea, cuando, por ejemplo, yo les diga, miren, váyanse para el menú esquema, por ejemplo, para la herramienta esquema. Se va a decir, mira, ¿dónde está? Ah, mira, está en el menú datos, submenú analyze, herramienta esquema, ¿sí? Esa va a ser la forma de ubicarnos en la cinta de menú. En el menú inicio, ustedes tienen los submenú portapapeles. Entonces, acá tienen para colocar la fuente, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a ir por acá y le voy a poner aquí, hola, bienvenidos a todos. Ya esta sección de aquí se la voy a explicar más adelante, pero si ustedes notan, en la mayoría de casos, las tres primeras secciones están, como decirles, están comunes para el Office, como en el Word, como en el PowerPoint y como en el Excel y otros programas por ahí. Entonces, por ejemplo, acá ustedes van a cambiar el estilo de la fuente o de la letra. Miren, acá lo cambié. Acá el tamaño de la fuente o la letra. Acá de una manera automatizada ustedes lo pueden aumentar. Miren, noten acá. Acá tengo 48. Si le doy clic acá, lo aumento. Y si le doy clic acá, lo disminuyo. La voy a dejar en un 48. Luego aquí está para ponerlo en negrita. Miren, se puso más negrito. Luego está acá para ponerlo como, este se llama, se me olvida el nombre, se llama cursiva. Acá subrayado. Subrayado. Vean, aquí le colocó la raya aquí abajo. Ya les voy a dar tiempo para que lo hagan. Y acá, para poder cuadricular las celdas de Excel. Miren, acá voy a seleccionar un rango de celdas. Y la voy a cuadricular de esta forma. O la voy a cuadricular de la siguiente forma. O sea, aquí puede jugar usted con la cuadriculación de esas celdas. Y acá está para poder darle relleno a las celdas, dependiendo cómo las quiera colorear. Y acá está para colorear el tema de la letra, o sea, o de la fuente. ¿Sí? Igualmente, si usted aquí escribe un nombre, por ejemplo, le voy a poner anda. Esta zona de acá de alineación es para escribir en el centro de la celda, a la arriba y a la izquierda, a la derecha. Arriba, a abajo, ¿verdad? Acá está para lo que es lo alto. Y aquí está para lo que es lo ancho. ¿Sí? Luego tiene, por ejemplo, para darle el ángulo. Miren cómo lo ha colocado acá. Las diferentes opciones. O sea, una de las formas de aprender es dándole clic a todo. Ustedes agarre un archivo, guárdelo y ahí comience a probar con todo lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, si yo aquí tuviera un nombre, miren, tuviera un nombre, ya les voy a dar tiempo para que expliquen esto. Si tuviera un nombre demasiado largo. Cuando ustedes coloquen un nombre en las columnas, traten de que sea lo más corto posible. Pero, por ejemplo, si yo le pusiera consumo de agua potable, este título del encabezado me queda demasiado largo. Cuando ustedes creen una tabla, traten de aprovechar a lo máximo el ancho, la altura de la página. Si nosotros imprimimos a lo largo de la página, traten de que la tabla se vaya haciendo para abajo, no se vaya haciendo para los lados. ¿Por qué? Porque entre más larga es la página, menos, les va a quedar menos chance para poderlo imprimir. Entonces, para que aprovechemos el largo de la página, el alto, ocupamos esta herramienta. Miren, acá le doy la herramienta ajustar texto. Al darle selecciono la celda o la celda que quiero ajustar, le doy clic. Miren, aquí puedo notar, miren, se mira el botón como hundido. Ese efecto como hundido. Entonces, eso me implica que está activada. En el caso de esta celda, no me parece eso, entonces no está activada. Y acá yo puedo ajustar la celda o la columna de tal manera que yo aproveche el alto de la columna. Entonces, acá tengo la función ajustar texto. O también podría haber ocupado lo siguiente. Por ejemplo, acá tengo, como les digo nuevamente, el nombre, pero me queda demasiado largo. Yo quisiera unir estas celdas de acá. Miren, selecciono las dos celdas y le doy combinar celdas. Acá lo que he hecho es que estas dos celdas se ha vuelto una sola. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? Perfecto, abran una hoja de Excel, los que tienen la oportunidad de hacerlo. Y les voy a dar unos segundos para que practiquen todas las cintas que están en fuente y alineación. Estos dos submenús, practíquenlos. Y mientras yo paso la lista, sí, mientras yo paso la lista. Ana Silvia Pérez Sánchez. Vicente Ingeniero. Gracias, Ana Silvia. Edith Maribel Cañas Cornejo. Ernesto Alonso Alas. Presente. Gracias. Fernando Gonzalo López. Gracias. Frida Virginia Cruz Figueroa. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo Castro. Presente Ingeniero. Gracias. Jennifer Jeffrey. Rosa de Cruz. José Marvin Callejas Hidalgo. Presente Ingeniero. Gracias. Pudiste entrar al final, ¿verdad? Sí, sí, pude, pude. Es el link que te mandé a guardar, ¿o qué? Para todas las sesiones. Ok, gracias Ingeniero. Muy bien. Josué Alfonso Reynosa. Presente Ingeniero. Gracias. Kevin Alberto Sarabia. Presente. Gracias. Leslie Vanessa Amaya de Rivas. Presente. Gracias. Marta Guadalupe Guevara. Gracias. Moisés Ernesto. Por acá. Gracias. Reina Evelyn Rivas de Pineda. Y Reina Elizabeth Santos. Presente Ingeniero. Gracias. Y solo quiero asegurarme con Mabel. Presente Ingeniero. Gracias Mabel. Por esto, pero ya habías marcado, ¿verdad? Edith, Edith Mabel, ¿verdad? Sí. Gracias. Tengo doce, solo tres. Pero bien, bien poquita la pantalla, pero creo que es porque tengo doble pantalla. Ok. Tres, seis, nueve, doce. Reina Evelyn presente Ingeniero. ¿Perdón? Reina Evelyn presente. Reina Evelyn Rivas de Pineda. Sí, correcto. Muy bien. Luego, Marta Guadalupe se encuentra. Marta Guadalupe no está. Y Jennifer Jeffrey. Muy bien. O sea, no, es que mi pantalla, se les voy a mostrar, me muestra solo esto. Miren, yo creía que solo están conectados ustedes. Pero, digámoslo, acá me da esta opción donde ya me deja ver los demás. Al agrandar la pantalla, si ya los puedo ver a todos. Muy bien. Bien. Ok. Sigamos. ¿Lograron interactuar con esta parte? Los que tienen la máquina a la mano. Muy bien. Sigamos. Luego, miren, creo que estos son los principales botones que vamos, las principales herramientas que vamos a trabajar de manera rápida, ¿verdad? Y ya, a medida que vamos pasando en el curso, vamos a ir descubriendo el resto de estas, de estas, de estas herramientas o de estos botones. Luego tenemos, miren, la opción insertar. Acá tenemos, por lo menos en mi versión de Excel, para insertar gráficos, que lo vamos a ver en las últimas dos clases. Insertar, lo más común son imágenes, formas, sí, íconos, algunos complementos por ahí. Luego tenemos, bueno, este es nuevo, miren, la opción trazo, que me permite manchar sobre la hoja de Excel sin que se grave. Y luego esta que se llama disposición de página, que es, este, la forma de poder, eso lo vamos a ver mañana, poder, ¿cómo decirles? Este, configurar una página para que quede impresa. Pongan atención a lo que les voy a decir. Es decir, cada vez que ustedes hagan una tabla en Excel, procuren visionarse que esa tabla que van a hacer en Excel sea, se pueda imprimir en una sola hoja. O sea, para que pueda quedar impresa en una hoja de papel bond tamaño carta, que es el usual que nosotros utilizamos. Si no cabe en una sola hoja, ya le voy a enseñar yo tips o consejos para que le pueda quedar en varias hojas, pero le quede de manera ordenada, ¿sí? En la medida posible, ocupemos el ancho de la hoja de papel bond tamaño carta y que vaya quedando en diferentes hojas, pero de una manera ordenadita, ¿verdad? Y lo ideal sería que le quedara en una sola hoja. Por lo cual, cuando ustedes, para que pueda ocupar esa visión, ¿qué le digo? Trate de que la hoja vaya ocupando en la medida posible el alto de la página. Es decir, que quede lo más alto posible para que el ancho se reduzca y pueda tener trabajo, pueda tener área para poder imprimir la hoja de papel. Luego tenemos la sección de fórmulas. Aquí vamos a encontrar de una manera a nivel de botón, a nivel de herramienta o de comando, las fórmulas que vamos a ir aprendiendo poco a poco. La sección de datos, que aquí vamos a trabajar información para poder manipular grandes cantidades de datos. Y luego aquí encuentra la ortografía. Miren, en la sección revisar. Tenemos algunos tipos de vista que los vamos a ver con estos menús que están acá. Y todos estos botones son nuevos en la versión, ¿verdad? En el caso mío es, digamos, ya tengo unas acciones específicas. Miren, que no sé si la versión de ustedes lo tendrá. Luego la opción programador, que esto ya es otra situación. Muy bien. Sigamos descubriendo. Miren, en la sección, logran ver esta. Ustedes más o menos lo van a tener acá. Logran ver esta barra de acá. Esta barra de acá la puedo agrandar. Y es la barra de fórmulas, ¿sí? La barra de fórmulas. Esta FX que aparece acá es la barra de fórmulas. Cada vez que yo me posicione en una celda que tiene un dato. Miren, acá me aparece la palabra anda, que es lo mismo que tengo acá. Es decir, que todo lo que yo digite en una celda se va a venir a posicionar acá. Sea texto o sea fórmula. En esta ocasión yo tengo posicionada o tengo digitado una palabra. O sea, un texto que dice anda. Pero sin dado caso yo quisiera formular, ¿verdad? Por ejemplo, activando el símbolo igual. Estoy dándole una instrucción a Excel de que voy a generar una fórmula o una ecuación matemática. Por ejemplo, el símbolo igual. Si yo quiero hacer 9 más 5. Está hablando de 14. Y acá no me está dando el resultado de la ecuación, de la fórmula o de la función. Me está dando los valores que yo he digitado en esa celda para llegar al resultado de 14. Entonces, yo puedo corregir de dos formas. De tres formas, mejor dicho. Dándole doble clic a la celda. Miren, me habilita aquí abajo. Pueden ver aquí abajo. Dándole doble clic, me habilita. Y yo puedo cambiar 9 más 2, por ejemplo. 11. O dándole en el teclado F2. O sencillamente me vengo a la barra de fórmulas. Y aquí puedo corregir. Miren. Entonces, repito. La barra de fórmulas es donde llega la información de lo que yo digito en la celda. Ya sea que sea que sea un texto o que sea una fórmula o una función. En este caso, si yo coloque una fórmula que es 9 más 5. El símbolo igual me indica a mí que voy a crear una fórmula o una función. O sea, voy a hacer un cálculo matemático o un cálculo dentro de la celda. Si yo quiero corregir la información dentro de la celda, le doy doble clic a la celda y ya con los cursores me desplazo para cambiar los valores, para corregir los valores que quiero cambiar. Si no, le doy F2 en el teclado y me habilita la celda y luego con los cursores hago los cambios o me voy a la fórmula, perdón, a la barra de fórmulas y ahí con los cursores yo hago los cambios que quiera realizar. ¿Se comprendió esta parte de la barra de fórmulas? Muy bien, ahora practiquen los que tengan a la mano un acceso a una hoja de Excel y digiten y hagan los cambios dándole doble clic F2 o yéndose a la barra de fórmulas. ¿Y me confirman cuando ya lo hayan trabajado? Listo. Muy bien. ¿Quién más ya trabajó? ¿Quién más ya trabajó? Muy bien, don Ernesto, ¿quién más? Mire, vamos a hacer evidencia de los trabajos, ¿verdad? Ustedes me dijeron, miren, ingeniero, deje ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer evidencia de lo siguiente, miren, en la computadora hay una opción que se llama, permítanme que esta situación siempre viene a aparecer acá. Que se llama herramienta de corte. Esta que está acá, miren, se llama herramienta de corte. ¿Cómo la van a buscar? Ustedes le dan en el buscador herramientas y le ponen herramienta de corte o se llama cortar y pegar. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente, cuando ustedes trabajen algo, le van a dar el nuevo, le va a activar esta, esta, vean, esta, esta crucita, van a recortar y abren el WhatsApp web. Sí, vean, acá me vino, me vino a colocar lo que recortó. Abren el WhatsApp web y se van al WhatsApp web y le dan control V, o sea, pegar y lo envían por WhatsApp o sencillamente agarran la foto de lo que están trabajando, agarran el celular, le toman una foto y lo mandan al WhatsApp web. Eso va a ser la forma de dar evidencia a los trabajos. Ahorita necesita que le mandemos algo de eso. Si lo pueden ir mandando, mucho que mejor, ¿verdad? Mucho que mejor, porque eso es una evidencia de que ustedes están practicando, por lo menos. O sea, mándenlo sin preguntar, ¿verdad? Yo le puedo dar un espacio para trabajar, ustedes lo comienzan a mandar y por lo menos eso me da mi satisfacción. De que algunos, lo ideal sería todo, ¿verdad? Están trabajando con esa parte, ¿sí? Eso vamos a hacer, eso es la forma de evidenciar los ejercicios. Por ejemplo, aquí. Una consulta. Dime. ¿Y sería de mandar lo que usted está poniendo o podemos hacer cualquier cosa para mandar que estamos aplicando los datos que nos está dando? Cualquier cosa, o sea, vas a mandar tu práctica, ¿verdad? Tu práctica. Ya sea que imites lo que yo he hecho o que tú practiques, por ejemplo, en vez de poner hola, bienvenidos a todos, pudiste haber puesto hoy es lunes, hoy es martes, hoy es jueves, ¿verdad? Lo que tú quieras y lo mandas. Ok. Tú sos el del baloncito de fútbol. ¿Muisés? ¿Tú sos el del baloncito? No. Vale, yo tengo un problema con el WhatsApp, ¿verdad? Que como no le ponen nombre, no sé quién me escribe a veces. Entonces, cuando me escriban siempre hay que poner su nombre para avanzar. Muy bien. ¿Qué otra situación vamos a aprender el día de ahora? Miren, acá en las hojas, si ustedes quieren, bueno, ustedes sabrán que con el clic derecho yo puedo habilitar otros menús o accesos directos a ciertas herramientas. Entonces, si yo le doy clic a la hoja, o sea, clic aquí al nombre de la hoja, yo le quiero cambiar el nombre. Por ejemplo, le voy a poner, al darle doble clic, miren, a darle doble clic en la hoja, se me coloca de manera sombreada o se me colorea y ahí ya me está diciendo que ya le puedo cambiar nombre. Le voy a poner, por ejemplo, ejemplo 1. Esa sería una forma de cambiar el nombre de la hoja. ¿Se logró ver la forma en que cambiamos? Hola. Hola. Hola, Ana. Muy bien. La otra forma es, como les digo, le dan clic a la hoja y le dan clic derecho con el mouse. Clic derecho. Sí, le dan clic derecho al mouse y me va a activar diferentes menús. Por ejemplo, aquí dice, miren, cambiar nombre, miren, cambiar nombre. Le doy clic acá y le pongo ejemplo 1.1. Le voy a poner, ¿verdad? Tengan cuidado que esto tiene un, tiene un, tiene un límite de, de caracteres, ¿verdad? Ejemplo 1.1. O le puedo dar clic derecho. Puedo eliminarla. La puedo mover o copiar. O en el caso de esto, quizás lo que, lo que más vamos a aprender es eliminar, insertar, eliminar, cambiar nombre, mover o copiar. Y acá un color de etiqueta, miren, color de la pestaña. Le voy a colocar un azul marino. Y ustedes ya pueden, ya pueden colorear la hoja. Vean, hemos aprendido a cambiarle el nombre, a colorear. Luego, si le doy clic derecho, me puedo ir a insertar. Y desde acá, yo puedo insertar una hoja de cálculo. ¿Sí? Que es lo más común que vamos a trabajar, ¿verdad? Porque todo esto son otras situaciones, otros, otros detalles. Le doy a aceptar. Y acá ya creé la hoja 3. Miren, dándole clic. Dándole clic, dándole clic izquierdo sobre la hoja. Sin soltarla, yo la puedo mover adelante, hacia atrás. Adelante, hacia atrás. Con lo que hemos visto hasta ahorita en la hoja, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que repita algo? ¿Lo han logrado ver? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, puede repetir lo de las hojas, por favor. Muy bien. Les decía que las hojas tienen, al darle clic derecho con el mouse, ¿verdad? Tienen submenú, miren. Acá está, para cambiar el nombre. O sea, por ejemplo, le doy clic derecho. Luego le doy cambiar nombre. Y aquí le puedo poner, ya se me coloca un color sombreado. Aquí, miren, acá. Se me coloca un color sombreado y le digo ejemplo 2. Aquí ya le cambié el nombre de hoja 3 a ejemplo 2. Si yo la quiero colorear, le doy clic derecho y me voy a color de pestaña y le coloco el color de mi gusto. O de mi preferencia o lo que yo quiero identificar. Miren, aquí ya la puse de color verde. Si yo quiero agregar una nueva hoja, lo puedo hacer con este símbolo de más. Miren, acá está la hoja 4. O le doy clic derecho en cualquier hoja. Y le digo insertar y le doy hoja de cal. Si yo esta hoja la quiero tener a la derecha, sencillamente le doy clic y la tengo sostenida con el clic izquierdo. Y la muevo al lugar donde la quiero mover. Ahora sí, reinita. Sí, gracias. Muy bien. Practiquen eso ahorita, por favor. Practíquenlo. Ya por ahí alguno ya lo mandó. Practíquenlo. Practíquenlo y me valida. Gracias. Practíquelo y me validan cuando ya estén. Muy bien, ya muchos mandaron. Voy a tomar como muestra que los que están mandando me están ayudando a trabajar. Perfecto. Continuemos, ¿verdad? Con el clic derecho. Quizás aquí lo que falta ver es hacer una copia. Miren, mover o copiar. Le doy clic derecho. Le doy mover o copiar. Imaginemos que lo que yo tengo acá en la hoja, digamos que yo acá tengo una tabla, ¿verdad? Tengo una tabla y la tengo con diferente información. Y quiero que la información que está acá va a ser igual o similar a otra hoja que voy a crear dentro del libro. Entonces le doy clic derecho. Y acá le doy mover o copiar. Y ustedes aquí tienen un cuadrito. Un cuadrito que se les va a habilitar. Miren, aquí les dice a dónde quieren hacer esta copia. En este caso lo voy a hacer al libro uno. Luego me dice cuál de estas hojas tú querés copiar o reproducir o hacer una copia exacta. Le doy crear copia. Le doy crear copia. Y aquí voy a seleccionar ejemplo dos. Sí, ejemplo dos. Repito. Le doy clic derecho. Le doy mover o copiar. Acá me dice a dónde quiero hacer la copia. Es decir, aquí la quiero hacer dentro del mismo libro. Selecciono la hoja que quiero copiar y le doy crear una copia. Tres valores. Miren, a dónde, qué y qué voy a hacer. Le doy aceptar. Y vean, me ha copiado, me ha hecho una copia de esta hoja. La ha nombrado. Ejemplo dos, entre paréntesis dos. Y me ha hecho una copia exacta. O sea, si yo aquí tengo fórmulas, links o lo que sea, me va a copiar exactamente lo mismo. Lo único que tengo que hacer es darle doble clic o darle clic derecho para cambiarle el nombre. Y por ejemplo, le puedo poner ejemplo tres. Y me lo puedo traer hasta acá, ¿verdad? Y ya tengo una hoja exacta para eso. Muy bien. ¿Qué más? Si yo quiero hacer una copia de esta hoja, pero en otro libro de Excel, vean, hago lo mismo. Clic derecho. Mover o copiar. Como yo ahorita tengo abierto dos libros, ¿verdad? Tengo abierto dos libros de Excel. Le quiero, quiero hacer una copia del ejemplo dos, de la hoja que se llama ejemplo dos, pero no la quiero en este libro. No la quiero en este libro que estoy trabajando, sino que en el libro que se llama. O sea, acá Excel básico inglés en la otra hoja que yo tengo o en un nuevo libro. En este caso voy a abrir un nuevo libro. Miren, voy a abrir un nuevo libro. Le doy a aceptar. Y miren, me hizo una copia en el libro dos. Aquí arriba lo pueden ver en el libro dos. Trajo esta hoja que está acá, que se llama ejemplo dos. A libro uno. Me lo trajo a libro dos. O sea, puedo hacer una copia de una hoja en el mismo libro o de una hoja a un libro nuevo o de una hoja a otro libro que ya tenga guardado por ahí. Me he explicado con esta parte. Necesitan que se lo repita. Muy bien, reinita. Muy bien, practiquen esto último para llegar al final de la clase. Eso sería no como copiar y pegar. No, ahí estás copiando toda la hoja, toda la hoja. Cuando no copia, digamos, marca todo y le da a copiar y lo pasa a otra hoja o el libro ya no lleva los valores. Pero al hacer ese ejemplo que nos dio, sí arrastra todos los valores y queda tal cual. Exacto, es un clon, es una copia exacta de la hoja. Lo que tú tengas ahí lo vas a reproducir, ya sea dentro del mismo libro o en otros libros. Anita, nos ayudas con el micrófono, por favor, a ponerlo en mute. Hagan una copia y me avisan cuando ya hayan practicado. Gracias. Gracias. Se le puede mandar después, porque como yo me tengo que salir de la página, a veces ya no veo lo que está explicando para pasarme al Excel. No se preocupen, o sea, lo que puedan estar mandando, mándenlo, ¿verdad? Si no, sencillamente basta con lo que lo practiquen. Aquí estamos, digamos, estamos, como le digo, trabajando con personas adultas, ¿verdad? Yo lo que necesito son muestras, pero para avanzar, para ver que si en realidad alguien está poniendo atención, pero ya queda a responsabilidad de ustedes si lo practican o no lo practican. También puede ser la opción duplicar, ¿verdad? Sí, ¿a dónde la encontraste? En el caso mío no la tiene, mira. Pero si tú la tenés y te hace el mismo efecto, lo puedes ocupar, Ernesto. Yo le doy clic derecho y me da duplicar y ya me hace otra pestaña. ¿Pero te copias exactamente lo mismo que tenés ahí? Sí, hace los valores. Ok, según la versión que tengas, así va a ser los menús que te dan, ¿verdad? Pero ya lo puedes como duplicar. Sí, ok. Muy bien. Digamos que por ahora vamos a trabajar esta parte. El día de mañana vamos a aprender a, por lo menos, a conocer un poco de las operaciones básicas y a multiplicar, a dividir y conocer un poco de la referencia absoluta y relativa. Vamos a hacer esa transición de, ¿cómo decirles? De, de cómo darle la, la palabra correcta es sintaxis, ¿verdad? Pero cómo darle las instrucciones a Excel para que pueda hacer una multiplicación, pueda hacer una multiplicación y así sucesivamente. Y conocer los tipos de, digamos, de cálculos, ¿verdad? Bueno, primero conocer los tipos de referencia absoluta, relativa. Las, las formas de hacer las ecuaciones básicas o las operaciones básicas matemáticas, suma, resta, multiplicación y división. Y la forma de, eh, los tipos de cálculos, ¿verdad? Dentro de una celda, cálculos referenciados y vinculados de la celda. Vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a hacer la transición del papel a Excel. Y, por lo cual, por ejemplo, la venta por producto, ¿cómo calcular la venta de un producto? ¿Cómo calcular el porcentaje de la referencia absoluta, la referencia relativa? Perdón, la referencia porcentual o acumulada son ecuaciones que ya tendríamos que tener como claro, ¿verdad? O sea, como claro esa parte. Entonces, este, si no tienen preguntas, nos quedamos hasta acá. Les agradezco su, su, su participación, ¿verdad? Recuérdense que a pesar de todos los asuetos que ha dado el gobierno, nosotros continuamos, ¿sí? Continuamos el viernes, la siguiente semana creo que hay otro asueto obligatorio. Nosotros continuamos, solo es una hora, ¿verdad? La asistencia es vital para que usted pase el curso. Y recuerde trabajar en la plataforma. Yo todavía tengo problemas con la plataforma, pero ya le vamos a dar un avance con esta situación. Pase una feliz noche. Los veo el día de mañana. Primero, adiós. Gracias. Feliz noche, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Feliz noche, Anita. Muchas gracias. Feliz noche. Adiós, Magelita. Feliz noche, Fernando. Gracias. Gracias. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche a todos, Josué. Gracias, ingeniero. Pase buenas noches. Buenas noches, José.